El pueblo no es... se llamaba La Refecta, era un campo. Refecta. Empieza y vuela. Unos cuantos kilómetros de campo macho. Yo era aquí por la carretera esta que va de aquí para allá, que le llaman La Rabaza. Cuando llegaba La Rabaza, antes llegaba La Rabaza. Me gustaba La Rabaza española, estaba La Rabaza portuguesa. Y para allí sí, hasta San Julián y todo eso. Hasta San Julián y llegaba. No hay nadie. Por allí también tengo que ir por La Rabaza. De hecho hoy me acerqué, pero estaba el restaurante cerrado. Ah, estaba cerrado hoy. ¿De La Rabaza? Sí, el de La Brassería. Entonces de la vuelta fui el de La Togera. Comí muy bien allí por cierto. He visto una familia de portugueses allí comiendo. Y pregunté, ¿esta es mejor la frontal? Me dice aquí, al pasar la curva. Cuarenta metros, ya es allí mismo. Ahí siguen tirando para La Togera, viendo por esta carretera. Hasta luego el marco, ¿qué le dicen? ¿Y qué volvió? ¿Qué volvió? ¿Para atrás? Bueno, La Rabaza volvió para atrás. ¿Volviste para atrás? Sí, sí. Porque hay un camino que se va por el puente. Se pasa un puente por detrás de la brassería de donde está el restaurante. Hay un camino. Un poquito a ver. Y vea directo. Ah, no sabía. A esto, sí. No sabía. Yo volví por donde conocía. Sí. Quizás tiraste por aquí y por aquí viniste. Claro, por aquí vino. Bueno, pues lo vamos a ir a la de allá y en una carretera que ya tenías a donde comer. Entonces, fuiste a comer. Exactamente. Y entré por aquel lado. ¿Eres por el perejil? No, el perejil ya estaba puesto esta mañana. Se baja a la calle, se baja, se baja arriba, después de una calle y se va por allí. ¿Qué es lo que vive mi hija? No, da igual. No, tampoco. Tampoco más o menos. O sea, claro, fuiste para allá y viniste abajo. Entonces, claro, ya ha sido más grande. Ay, qué calor. Bueno, pues basta. Muy bien. Después de comer, fui a dar un paseo y fui hasta el marco. Y hay un puente pequeñito que pasa el arqueológico. Pues es el puente ese que hablábamos esta mañana. Por eso fui, a ver, una fotografía. Porque, bueno, queda, también es interesante, ¿no? Saber, bueno, ¿dónde está la frontera? Claro. 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 Entonces, el otro lado del puente, ¿eso es portugal ya? Sí, sí. ¿Qué? El puente para España. Yo creo que la ley de la misma. Y jugaba, todos los niños portugueses, había un trato así... Sí, yo me he llevado bien con los portugueses. Yo creo que iba al mismo al puente, ¿no? Porque en el salón estaba así. Sí, el puente, el puente, había un cacho de piedra. Hay un marco allí. Hay un marco allí. Sí, sí. Le hice una foto. Sí, hay un marco, sí. Yo me pareció que había un marco. Hay una cosa así, no sé si es de piedra o de cemento. Sí, es de piedra, me parece. Y por un lado pone E, y por el otro lado pone P, y hay un número que debe ser... Bueno, algo de... España y Portugal. Sí. Un lado y otro, es verdad. Yo sabía que había uno ahí. Digo, no sabía si estaba todavía, porque ha tantos años no voy para allí. Porque ya pasamos por Portugal, por ejemplo, vamos a Bataor, pero ya pasamos por el puente... Se pasa por el puente, derecho a Roche. Digo, ya no va a pasar por allí, porque yo... Hay un puerto por la carretera, antes de llegar al marco, allá a la derecha. Y en el cruce mismo está la alfándega. Sí. ¿No? Sí, ahí ahí. ¿Esto funcionó hasta qué época, más o menos? Pues... Hasta que está cuando estuvo funcionando, pocos años hace que han quitado aquí los... La guardia civil. No, no, no. Ya hace unos cuantos de años. Pero hace ya 10 o 12 años. Ya, claro. Aquí lo que estaba en la derecha eran los carabineros. Aquí tenemos, inclusive, carabineros municipales. Aquí está muy bien... No, pero la caseta que está de la guardia... Sí, ahí eran los... Sí, ahí eran los... Sí, ahí eran los... Y después hay otro de la derecha donde estaban los guardiñas, por supuesto. Nosotros quitábamos los guardiñas civiles, porque el guardiño aquí ya no había... Los guardiños de hace muchos años. Pero no hay... No, sí, claro. Muchos años. Muchos años. Hasta que no se acabó el contrabando de comer civil, no salieron. Aquí no se acabó nunca el contrabando. En enero yo creo que hace unos 30 años se lo han quitado ya. Tanto. Sí, sí, sí. Creo que se integraron después en la guardia civil, los reconvirtieron y quedó solo... No, teníamos las dos cosas. Teníamos las dos cosas separados y luego los juntaron. Es que se acabó la caseta, quitaron las casetas de la coco y acabaron y quedaron los carabineros y además quedaron aquí. Los contrabando eran los carabineros. Claro, pero es que los contrabando hace ya... Para dar 50 años. Para dar más. Para dar más. Para dar 60 años. Así ya. Pero yo cuando el contrabando es que vuestro, que seis más mayor el otro día que yo... Yo no, no eran mis hermanas. Pero eran mayores. Que son más mayores a la... Por eso yo tendría 8, 9 años. Tendría 4 años porque mataron a mi padre. Por ahí. Porque, claro, fue en el 36, yo nací en el 32. Tenías 4 años. 4 años. En el 37. Tenía otro hermano chico y se murió en... Después de matar a mi padre, se murió el niño. Así que... Luego 10 años ya andábamos nosotros para ahí con la ruta nuestra. Ya. ¿Y a dónde iban? Al Marcos, a la Raya. ¿A la Raya? 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 Si sigo aquella carretera... Si sigo en la carretera para adelante, en vez de tirar para abajo, se tira hasta arriba... ...vamos a la Raya portuguesa. ¿Cuánto distancia hay? No. Hay un poco. Dos kilómetros. Dos kilómetros. Hay una chica que vive en la Raya portuguesa y todos los fines de semana se viene a la Raya con mi hija y tarda diez minutos. Yo creo que no hay dos kilómetros. Yo creo que no hay dos kilómetros. No hay dos kilómetros. No hay dos kilómetros. Sí, muy cerca. Sí, muy cerca. Hay una... Va a la Raya, ¿no? Y pregunta allí. Y antes era una pared. Antes era una pared lo que dividía España de Portugal. Pero yo creo que ahora ya no hay ni paredes. Porque está la carretera, va directa... Bueno, la carretera, sí. Claro, va. La carretera, sí. Ah, claro. Va, la carretera dividía una pared de piedra, así chiquinina. Y aquellos dividían... Yo me . Yo esto una cal y un día se lo saltó... Uyendo de un guardiña. Se saltó la pared de un... Puso el pie en un lado y se saltó para el otro. Una pared linda o un laquino. No, porque... No hay una carretera ya directamente y ya no... Uy, yo así ya mucho tiempo, un gran arrabajo. ¿Y cómo se organizaban entonces para hacer ese pequeño contrabando? ¿Iban hasta allá a pie, me imagino? Sí, 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 a mi foto, porque iba a ser una huella. Y salíamos de aquí a Portugal, íbamos a pie. Y luego llegábamos allí, cargábamos y nos veníamos, o por un camino o por el otro, porque había dos o tres caminos para venir para acá, para ver. Y entonces cargábamos allí, o si traemos café, nos lo poníamos aquí. Y si traemos tripa, nos poníamos la faja encima. ¿La tripa que es lo...? La tripa es lo que se llena de una chacina. Y tela, entonces era de todo. Tabaco, entonces se traía de todo. Y todos lo traíamos guardado así. Y cuando llegábamos a aquella pared, pues estábamos en la raya, ya eran los carabineros los que no, los carabineros, no era guardiño, eran los carabineros. Y los que teníamos que huir de ellos. Pero vamos, ya te digo, la raya aquella, una amiga mía, que ahí fuimos una vez hace un día, y nosotros teníamos una tía allí en la raya, que estaba en el bar, en el salón, y él tenía muchas amistades porque los guardiñas y los carabineros eran todos iguales, unos al uso. Lo que querían. Era para la casa vendela. Y que le dieran. Porque nosotros llegábamos aquí a la casa, con unas barras de jabón, ¿sabes? Y lo primerito que llegaban eran los carabineros, las hijas de los carabineros. Dice mi madre que me den media barra de jabón, o una barra, jabón sabe lo que es, ¿no? Pero entonces eran unas barras así, se partían a la mitad, por la cuarta parte, y se las llevaban. Que me den media barra de jabón, que luego te la paga mi madre. Mentira, no me la pagaban nunca. Eran los primeritos que iba. Y entonces traíamos de todo, el jabón ya lo teníamos que traer a mano, pero el café. Mi cuña me haría un día bailando con un guardiña, porque no sabía bailar. Y el guardiña era un amigo mío. Y dice, él va a danzar con a su cuñada. Y dice mi cuña, ay no, yo no bailo si yo no sé bailar. ¿Y el café que traigo aquí? Digo, ah tú bailas con él, que no te dicen nada. Y se enredaron a bailar, y se le cayó el café. No, no. Y ella un mierdo, estaba bailando con el hombre cagadita. Pero digo, ese no, no tengas tu miedo, porque era un amigo nuestro allí, como vivía mi madrina allí en el salón, era un amigo nuestro. Y dice, aunque te huele, huele, no te dicen nada. Ay, qué apurito la mujer pasó. Qué apurito fue la que ella... mandaba bailar a la mujer, llevando café y bailando tripas. Yo eso lo vi a mi hermana, porque mi hermana Adriana, fíjate, mi hermana Adriana y mi hermana Simona, que el país está ahí la pobre, que iban a buscar las cosas a la raza, y el café y eso, y los iban a llevar a Buquerque, andando. Y a Badajoz. No, mi madre fue a Badajoz andando. Mi madre a Badajoz andando. Y nosotros, en el carro del tío Serio, no vos acordáis, vosotros tampoco del tío Serio, vos acordáis. No. No, bueno. Pues aquí no le cuantos años aquí. Era un hombre mayor, y estaba, iba todos los días a Badajoz, y llevaba los palos, iba a vender palos, llevaba los palos, se los encargarían o como fuera, yo de eso no me acuerdo. Y yo iba, hasta allí, entre el medio de los palos, y mi madre, y otra que iba con ella, sentar encima de los palos en el carro. y yo como era chica, pues acostaba allí, en el medio de los palos. A Badajoz, llegábamos allí, descargaba el hombre, ellas se iban a vender el contrabando para allí, y yo a comprar plata, que me mandaban, porque tenía una amiga allí, y mi papi llegó la mujer. Yo contrabando, eso no lo es. Mi padre sí. Mi padre sí. Con el carro de Badajoz. Yo trabajé más tanto con la... ... ... ¡Gracias!